Con la participación de cerca de 400 docentes en el municipio de Sonzón, se llevó a cabo el Foro Educativo 2019. Este foro es el principal espacio de encuentro del sector educativo del municipio, donde se establece un diálogo reflexivo sobre las estrategias que permitan el mejoramiento de la calidad educativa. El único objetivo del Foro Educativo Municipal es brindar a los docentes herramientas en las exposiciones que luego les sirva a ellos como réplica y como base para las áreas que imparten en cada una de las instituciones educativas. Es como una visualización de las necesidades que se encuentran, no solamente en el municipio, sino en todo el país, la infraestructura educativa, la falta de docentes en algunos casos, es como esta visualización. El Foro Educativo para el presente año tuvo como tema central la celebración del Bicentenario de la Independencia de Colombia. Por un desafortunado decreto del gobierno, la materia, la historia como tal, salió del pensum educativo y se metió en el grupo de las ciencias sociales dejándole a cada institución educativa la decisión de hacerla más amplia, de profundizarla o de simplemente dejarla de lado. Ha habido muchos movimientos buscando que la historia vuelva a ser parte de todo este proceso educativo. ¿A qué aspiramos con estas conferencias en el foro? A que los docentes se den cuenta de que la historia está viva, de que existe, de que tenemos que sentirnos orgullosos de un proceso que vivimos, el cual nos lleva a ser una república independiente, de que se interesen en investigar todo lo que tiene que ver con nuestra historia, por discutirlo, por desmenuzarlo, para no contar la historia heróica de siempre, sino verlo más desde el punto de vista social, asimilarlo un poco con lo que vivimos. No hace mucho en esta época de violencia, que fue casi otra independencia, ¿por qué repetimos? ¿Por qué vamos siempre de un proceso bélico a otro, a otro, a otro y no somos capaces de ponernos de acuerdo, ni de estar en paz, ni de construir una nación fuerte y unificada? Durante este foro también se realizó un análisis de la cobertura educativa, debido a la reducción en el número de estudiantes y por ende de plazas docentes. Tiene muchas incidencias, o sea, muchos factores que llevan a que la cobertura disminuya. Ya los hogares son conformados máximo por uno o dos hijos, incluyendo los hogares rurales, mientras que hace algunos años eran cinco o seis hijos. Y también tenemos una población muy flotante en algunas veredas, y especialmente también en el Magdalena Medio, por la minería, por la pesca, que hace que la población disminuya y en algunos meses se mantenga estable. Pero la realidad es que para el año 2020 la población, especialmente la población para los grados preescolar, ha disminuido notablemente. Ya hicimos análisis de cobertura 2020 para los niños que ingresan al preescolar y llegamos a la conclusión de que nos sobran algunas plazas docentes por el número de población. En la actualidad, el municipio de Sonzón cuenta con un total de 6.854 estudiantes y 538 plazas docentes.